Facundo Martínez Mírame, no sé cómo crees Si en un momento podría hacerte daño Aléjate, huye en cuanto puedas De mi mundo de mentiras y engaños Olvídame, reconozco esa mirada Y sé que te estás enamorando No te engañes más Porque yo nunca he sabido amar Y tu ilusión sería en vano Olvídame, una promesa no tendría sentido De mi parte, aléjate Porque te recuerdo que el tiempo se agota Y puedo lastimarte, créeme Aunque intente no podría entender el amor Como tú Si no me olvidas de una vez te advierto Que no estoy hecho para ti Si no renuncias a los juramentos Nunca podría hacerte feliz Si no me olvidas y ahora terminamos Sabrás muy bien lo que es sufrir Si no te vas de mi tarde o temprano No te vas de mi tarde o temprano Te vas a arrepentir Olvídame, una promesa no tendría sentido De mi parte, aléjate Porque te recuerdo que el tiempo se agota Y puedo lastimarte, créeme Aunque intente no podría entender el amor Como tú Si no me olvidas de una vez te advierto Que no estoy hecho para ti Si no renuncias a los juramentos Nunca podría hacerte feliz Si no me olvidas y ahora terminamos Sabrás muy bien lo que es sufrir Si no te vas de mi tarde o temprano Te vas a arrepentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video